Ya ha llegado, sí, aquí, al Corte Inglés, bueno, y seguro que en sus casas también. Yo me he venido a este rincón que es diferente, como esta Navidad, que es un pelín diferente, pero miren, miren, desde el cielo, estrellado navideño totalis, bueno, hasta aquí. Fíjense qué detalles, yo me quedo aquí, en la Navidad, del Corte Inglés. Fíjense qué detalles, yo me quedo aquí. La Navidad llega al Corte Inglés, ha llegado a lo grande. A lo grande, a lo grande. Además, este año viene muy bonita, con diferentes tendencias, colores, unos más atrevidos, otros más clásicos, colores claros, colores oscuros, mucho brillo, pero para todo el mundo, para todo el mundo, a gusto de todo el mundo. Bueno, aquí este rincón lo hemos montado, lo ha montado el PPV, que son los compañeros que se dedican a decorar, y tienen una mezcla un poco de todo. Tenéis, por ejemplo, la tendencia de Navidad nórdica, que son colores rojos, verdes, Papa Noel, o sea, cascanueces. Bueno, Ana, esto es la tendencia de Navidad blanca. Esta Navidad va con árbol nevado, normalmente, y con colores plata, blanco, gris, y un dorado muy claro. Madera, muy, muy elegante esta tendencia. Con centros de mesa, portabelas, o sea, muy bonita, mucha vela también. Luego tenemos por aquí frutos de invierno, que sobre todo son dorados, rojos, mucho brillo. Y luego tenemos también una más atrevida, con mucho, mucho colorido, mucho colorido, muy atrevida, y mucho brillo. Y esta es Happy Christmas. Sí, sí, la gente lo ha cogido muy bien, este año han empezado antes las ventas también, por la situación a lo mejor, pero muy bien, la gente nos ha cogido muy bien. La verdad que el comentario general de los clientes es que qué bonito todo, que la mercancía, todo, vamos, ha encajado perfecto. El comentario general de los clientes es por la situación que tenemos, que no sabemos dónde íbamos a estar, y bueno, pues vamos a adornar la casa y vamos a disfrutar de ella. O vamos a estar más tiempo en ella, pues ese es el comentario general. La alegría, la ilusión que nos da montar en casa y adornar la casa, eso no se puede perder ni la vida, vamos. Nosotros con mucho gusto te ayudamos a montarlo y te ofrecemos las opciones que podamos. No, pues nada, Navidad no es por cumpleaños. Totalmente, de acuerdo, Ana. Muchísimas gracias. No, pues nada, Navidad no es por cumpleaños. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.